Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, eh Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Como para este party, ya Ten cuidado, ten cuidado Yo no sé qué has hecho para que yo esté así Así loquito por ti Solo tú me importas Te quiero encima de mí, eh, yeah Y ya es muy tarde, si tú quieres escaparte Ya no podrás cambiar de camino Y acá me llamo with me tonight Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novia, babe Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para este party, ya Ten cuidado, ten cuidado Wait no for me Wait no for me Yeah, wait no for me Wait no for me Fue de ese miedo y déjalo verse Arquete se mía de ahí déjala verse Aqui estamos por ti, aún hay que moverse Allá, pégate bebecity y no lo pienses Que ahora es que lo bueno está por verse una fresca, es que tú eres Tabas casita, se la soltera en la red te das dos chotes de quilo y trepa paredes Tu marido quiere controlarte, pero no puede Ella siempre anda en el artirrulay La tipa sabe la que hay fea Pa' que no la vayan a pillar Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para hacer party Ten cuidado, ten cuidado Wake up for me Wake up for me It's my baby Wake up for me Ojos que no ven, corazón que nada sabe Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le detesta Somos desconocidos en la calle Ojos que no ven, corazón que nada sabe Por eso semana cambió mi clave De lo que tenemos nadie le detesta Somos desconocidos en la calle Ten cuidado, que me quedan mal parqueados Por eso el que hacen lo callados Tu juro que nadie son peches Pa' que no termine bloqueados Oye, baby, yo quiero de tu boca Pero tú tienes novio, baby Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para hacer party Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, sé que tú andas sola Vamos para hacer party Ten cuidado, ten cuidado Oye, baby, yo quiero de tu boca Wait no for me Wait no for me Queen Wait no for me Wait no for me It's me after party, baby Mariah, Kevin Little Prince Roy, Farrugo Alex sensation Go Te cuido Hey, hay towers, baby Juntos a Alex, la sensación Tú me conociste en el club Bebiendo y fumándome un blunt Tú te enamoraste de mi flow Y ahora no quieres que yo salga Pero mami, ¿cómo así? Cada vez que yo voy a salir Es una pelea sin fin Porque no quieres que yo salga Y no voy a dejar la calle No pienso cambiar Ni por ti, ni por nadie Ni por nadie No voy a dejar la calle Yeah, no pienso cambiar Yeah, ni por ti, ni por nadie Y te ríe a Rondo Hoy yo voy a salir, yo voy a beber Y ni tú ni nadie me va a detener La discoteca la vamos a romper Una botella atrás de otra, VIP Vamos a hacer una copa la hooka Pa' que quedarme pa' que me discute A veces pienso, mami, que pelear te lo disfruta Mejor me voy pa' la calle A ver si así te educa Ponte pa' lo tuyo, pronto tu tiempo caduca A la sensation Si yo así te guste Si yo así te guste Porque me quieres cambiar Hablando claro, eh Si te gusta bien Y si no también Si yo así te guste, eh Porque me quieres cambiar Hablando claro, eh Si te gusta bien Y si no también No voy a dejar la calle No voy a cambiar, bebé Ni por ti, ni por nadie No voy a dejar la calle No voy a cambiar Ni por ti, ni por nadie Ni por nadie Pa' mí yo solo cambio de mujeres y de números Tú solamente llamas cuando quieras, eso es húmedo Siempre que peleas me dan ganas Dirme pa' la disco y gasta el mínimo melón Soy un rey desde que era un menor Tú me conociste así Me dicen que ahora no sales de mi perfil Te apuesto que tu amiga va a decir que sí Ella quiso refill y yo lo enloquecí Voy pa' la disco de Given Yo defendí Las babies quieren sexo pero friendly Se besan entre ellas y no son lesbys Yo les doy masaje con happy ending No voy a dejar la calle No voy a cambiar, bebé Ni por ti, ni por nadie Oíste, ma' No, no voy a dejar la calle No voy a cambiar Ni por ti, ni por nadie No, yeah A bebé, la fuma, la jode Un par de amigas que quiero conocer Si ya tú sabes lo que va a pasar Me dicen en la calle ahora el animal Tengo gente y paca, gente que saca Yo se la toco y ella se la saca Grande de atrás pero en vele flaca Yo le puse mi cadena y brilló la placa Mami, yo quisiera quedarme Pero la calle me llama No me esperen que llego tarde Que la calle está llegarte Alcangre, baby Perreo Dos wikis a la roca, dos periñe Perreo en la disco con una B Ahora estamos encendidos con la movie en play Dos wikis a la roca y dos periñe Perreo en la disco con una B Ahora estamos encendidos y la movie en play Austin, baby, tú sabes, baby, que Tengo un par de mujeres quieren ser mi lady Hoy me voy pa' la calle con el combo wave Paso calao de pieza, cabeza, groovy, baby Esta noche hay rumba, no me importa el que tiran Pero el primo tiene la carreta y como un taliban Pásala bien, baby, ese es el plan Vacila con los que son, floma, sacra, chula y gan, yeah Es difícil explicar Con mi gente quiero estar Yo nací en la calle Pues yo me muero en la calle Bailando, gozando, al ritmo del DJ Así que dame otro chopard Just another day No me voy a dejar la calle No me voy a cambiar Ni por ti ni por nadie No me voy a dejar la calle Bailando, no No me voy a cambiar, baby Ni por ti ni por nadie No me voy a dejar la calle No me voy a dejar la calle No voy a cambiar, baby No me voy a cambiar, baby RIP por ti ni por nada Alex sensation I ain't that one baby Austin baby Brrrr 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 Bailame Bailame Bongo lo hiciste a noche Hey hey Bailame Bongo lo hiciste a noche Hey hey Porque ya me levanta Bata 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 boom boom Me arrebata yo no se lo que me pasa con tu vida Si algo rota bota 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 boom boom Si algo rota bota se vuelve loca Empezo el desorden Baca Baca Bacaca Bbout B tao B B B Você alam Bom ser loronger, move it here on girl, move it here on girl , buzz Solar Bom ser doca, then bring it here on girl Shake it, shake it Bom ser long girl, move it here on girl, move it here on girl Bom ser doca, then bring it here off, then turn it here on girl Ella mueve la cintura, sube la temperatura Cuando mueve la cadera, se enciende la pista entera Ella baila de lado a lado, me tiene loco desesperado Báilame más sexy, mami, me tiene loco desesperado Onks it long girl, move it to long girl, move it to long girl Onks it long girl, then break it up, then turn it to long girl Onks it long girl, move it to long girl, move it to long girl Onks it long girl, then break it up, then turn it to long girl Báilame como lo hiciste ya no, yeah, hey, hey Báilame como lo hiciste ya no, yeah, hey, hey Báilame como lo hiciste ya no, ya, hey Báilame como lo hiciste ya no, ya, hey Báilame como lo hiciste ya no, ya, hey Báilame como lo hiciste ya no, ah, müeh ли nos No dedos ya sin molina, sí, bien contacto Esto esta peligroso Tu cuerpo Dangerous Demasiado El ambiente se pone ardiente Y la vista se pone rod Se prende, se pone caliente Cuando el perro le la rasga Hago lo que me da la gana Porque la noche se noció La disco rebelde la negada Y tu fuiste la que me caló Tu mirada lo dice todo Sabrosura, sexo y alcohol Ella le mete, va con todo Me baila gritando duro el coro Báilame Como lo hiciste anoche Hey, hey Báilame Como lo hiciste anoche Hey Porque ella me arrebata Bata, bata, bata Bum, bum, me arrebata Yo no se lo que me pasa Cuando ella se alborota Bota, 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 bum, bum Si el perro te como que se huele loca Empezó el desorden Bata, 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 bata Bata, 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 bata Bata, 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 bata Bata, 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 bata Jameica, Colombia, New York, Puerto Rico, una combinación perfecta, Shaggy, Alecestation, Yandela Leyenda, Ear Candy, sube. ¡Guau, papi! ¿Hala, que tenemos que interrobernos? ¡Viva, diabla! ¡Uf! ¡Viva, mamá! Está buenísimo. ¡Peligrosa! ¡Peligrosa, cuidado! Eso soy yo. Oye, Nicky, tú si no cambias, estamos trabajando, tú no vas a cambiar. Capitán, yo cambio cuando tú salgas conmigo, mi amor. Ah, hey, sin acojarla, Capitán, hermano, respétemela. Bueno, bueno, vamos a trabajar, a ponernos serios, ella es la diabla. Yes, ok. Go, go. Ok. You're ok. You're ok. You're ok. Serio, serio. ¿Cómo está, güey? Vamos a buscar esa mujer. Uno por feo, pero antoja, buen madre. Ay, mujer, echa el cuento como ve. Es historia es al revés, tú lo sabes y yo también. Bebé. Ay mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Es que tú eres una tía, las disfrazadas de Anneli y Dan Te toman una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo las películas Ah, con los colmillos como Drácula Tiene actitud como asesina, siempre está activa Pa' la fumadera, pa' la jodera encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina Y pa' la vaina activa Me encanta ese acento de Colombia Y ese peneo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana Y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Esa chica de día, de aulita, de noche, le gusta la rumba, le gusta el derroche, si te dejas ya te agarras, te hipnotizas, te dominas, te devoras y te lo vacias en el coche. Que tiemble, 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 que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble, 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 que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo. Ale, sacalo. N-I-C-K. Niki, Niki. Niki, 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 ya. Dímelo, parcero. Ale Sensation. Dios mío. Saga White Black. John Paul. El Increíble. La industria enca. Dí, 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 dímelo. Para todas las diablitas disfrazadas de Santica. Uh. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Ya tú dices que era fácil cogerla, ¿eh? Esta vez no fue culpa mía, papi. I'm sorry. Uh-uh. Conmigo no venga. ¿La agarraron o qué? Solo una cosa les pedí. ¿No pueden con una mujer? Esto es culpa tuya. Culpa suya. Culpa tuya. Todas las que ve. Siempre me meto en lío por ti. Todas las que ve. Y el reloj, ese chiviado que le robaron. La suya más chiviada cadena es China Town. Sí. 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 Baby, tú te sueltas cuando ves. Sí. Yo sé que conmigo tú te atreves. Sí. 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 Pa' que también pruebe Haciendo cosas que no es Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Yo estoy puesto pa'l trío Te busco en el verde y déjale tu bebo en el brillo Yo sé que tú quieres y no te atrevió Qué tal si se besan y me tocan en lo que guío O si quieres llegarle al hotel Es lo que yo te envío Baby, yo tengo una seta Con dos negras en la gaveta Chavo con cojones en un par de caletas Dentro de lo que empiezo siempre se completa Bebé, sé discreta Tú y yo con todas amigas que nadie se meta Al menos que tenga más amigas que quieran venir A todas las cosas venir Relájate bebé, que nos vamos a divertir Verás que después quieras repetir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Baby, no lo niegues En tu cara se ve que también quieres Ya siento el deseo que me tienes Pregúntale a tu amiga si se atreve Y no digas que no Tú sabes que yo quiero con las dos Lo imaginé de hace tiempo Que estábamos en la cama tú, ella y yo Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Band money baby Hydro Hydro Alex sensation Alex sensation Bad money baby Dizelo Luján Luján Hear this Hear this music Yeah, 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 yeah Mambo kits Mambo kits Dímelo Bifi, Bifi Chombole, El Increíble Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos que vas Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, ¿qué fue? Sé que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego al mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo adentro a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo Corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' su labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar Que vas A los ensechos Conzuna Cristera Gabi Music El Dorito Paro Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por para Si te caes no le pares No, no le pares Pa'lante Pa'lante Báilalo, báilalo Pa'lante Me han dicho Que yo no soy dueño de mi destino Que lo que pasa en tu vida Es donde Dios Nunca te falla, es real Prende la candela Aquí ya no hay pena Yo quiero vivir la vida Pero a mi manera Siempre echa pa'lante Nunca eche para atrás Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguirnos por para Si te caes no le pares No, no le pares Pa'lante Dale pa'lante Yeah Dale pa'lante Pa'lante Dale pa'lante Pa'lante Keeps up Keeps up Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Keep it going Keep it going En la mañana levanto y doy gracias a Yaya No le tengo miedo a nada, aquí tengo mi capa Hay cosas que no se compran con plata Tu familia en la casa que te ama Limpia tu mente de no puedo Dale pa'lante Sobre el cielo El tiempo de Dios es perfecto Perfecto Ya, 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 ya Lo que pasó Ya pasó Lo negativo Déjalo atrás La mala vibra Ya olvídala Dale pa'lante Sin mirar Pa'lante Que sea lo que Dios quiera Déjalo que el universo Me dará lo que yo me merezco Dale pa'lante Llega cuando tiene que llegar Pa'lante Tengo que seguir, no puedo parar Si te caes, no le pares No, no le pares, no Pa'lante Báilalo, báilalo Dale pa'lante Pa'lante Báilalo, báilalo Pa'lante Keeps up Keeps up Never give up Latino Gianni Viva Dulce John Paul El Increíble Chapa'lante Nunca te des por vencido El tiempo de Dios es perfecto La mala vibra Buena de lo bueno Buena su venero Noche sin parar Pero no suele dar como la buena Esa es la que quiero Pero de lo bueno Ella no verá Tengo la cabeza que me da vuelta Tengo la cabeza que me da vuelta Si a día a día el mareo aumenta Tengo la mala, tengo la buena Y una culpa que me condena Una me quiere y no me quiere y no me da la otra me lo pide como si nada Una quiere amor, la otra pide sexo y yo confundido con este verso La mala La mala Viva de lo bueno Viva su venero Noche sin parar Pero no suele dar como la buena Esa es la que quiero Viva de lo bueno Cuando llego a casa la buena me atiende Ella me cocina y me consiente Ella me escribe carta de amor Me lava la ropa con blanqueador La mala me llama en la madrugada Ay negrito ven que no aguanto más Y es que ya me tiene muy trasnocha Pero con su cuerpo yo se he gozado La mala Viva de lo bueno Viva su venero Noche sin parar Pero no suele dar como la buena Esa es la que quiero Viva de lo bueno Viva de lo bueno La mala la pasa muy aburrida Porque su jebo ya ni la mira Él no le escribe carta de amor Mientras yo le hago bien Él es que es irónico Excepto del amor Cuando el prohibido es mucho peor Es cambiándonos a gozar un rato Y poder seguir felices los cuatro La mala Viva de lo bueno Viva su venero Noche sin parar Pero no suele dar como la buena Esa es la que quiero Viva de lo bueno Viva de lo bueno Mi corazón Hay que hacerse yo De Miami para New York De New York para Miami Para todos los latinos Y para todas las mames La mala, la buena Y es que la mala me tiene que enganchar Pero la buena me tiene que enganchar La mala, la mala, la mala La mala, la mala Venía dulce de noche y para La mala, la mala Tengo un problema señores La mala, la mala La mala, la mala Viva de lo bueno Viva su venero Noche sin parar Pero no suele dar como la buena Esa es la que quiero Viva de lo bueno Ella no me da La mala Viva de lo bueno Viva su venero Noche sin parar Pero no suele dar como la buena Esa es la que quiero Viva de lo bueno Ella no me da Viva de lo bueno 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 Gracias por ver el video.